Esta reunión con participación de Cabildo, Ayuntamiento y de Gobierno tiene que ver con la que celebramos el lunes, el RIFE, con todos los partidos políticos de Canarias, tanto de representación parlamentaria como con el partido de la Intraparlamentaria, y con la que ayer mantuve en la sede de presencia de Gobierno, con la Palma de Gran Canaria, con todos los colectivos sociales del archipiélago que se han posicionado en contra de la protección de Canarias. La posibilidad de intercambiar información y de buscar puestas en común para seguir avanzando en esa posición firme que tenemos las instituciones canarias, posición firme de las instituciones canarias, para responder básicamente a lo que es un sentir mayoritario expresado en las calles de la ciudadanía canaria, que es impedir que se lleven a cabo las profesiones petrolíferas en Canarias. La decisión que tenemos en todas las partes, institucional, política y social, es el que hay que oír la voz del pueblo. Hay que oír la opinión de los canarios y de las canarias en un asunto de gran trascendencia para nuestro futuro, como el de las prospecciones petrolíferas. Hemos llegado aquí después de un largo proceso, en febrero de este año, es decir, hace seis meses, apoyándonos en los preceptos de nuestra Constitución. Solicitamos al Gobierno de España, también con el apoyo del Parlamento de Canarias, la autorización para llevar a cabo un referéndum. Después de seis meses, lo único que hemos recibido es la callada por respuesta y, por lo tanto, puedo avanzar que la consulta en Canarias, para pulsar la opinión de los canarios con respecto a las profesiones petrolíferas, la vamos a llevar a cabo. Vamos a trabajar todos juntos, unidos, pero es muy importante, es muy importante porque esto no es un asunto del Gobierno o del Presidente o de alguien que se le haya ocurrido combatir estas autorizaciones para llevar a cabo propuestas petrolíferas en Canarias. Recuerdo que en Canarias, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, seis de los siete cabildos, los ayuntamientos de Canarias, la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, oficialmente, las dos universidades, la comunidad científica y los ciudadanos, como lo han expresado en la calle, estamos en contra del petróleo. La primera medida para regenerar la democracia es cumplir democráticamente, cumplir democráticamente y respetar las mayorías que se pueden producir. Y en Canarias hay una mayoría aplastante, institucional y social en contra de las propuestas. Vivimos de los recursos que nos ha dado la naturaleza, de la riqueza de nuestras aguas, de la claridad de nuestros cielos, de la biodiversidad extraordinaria de Canarias, de nuestro clima y eso es la posibilidad de desarrollar una actividad económica como el turismo, que no es compatible con las protecciones en el entorno de nuestras costas. Y además, si faltaba poco, el agua que consumimos en Lanzarote y Fuerteventura proviene también del mar. Por lo tanto, eso que damos está sirviendo para encontrar primero los mecanismos que fortalezcan la unidad de acción. Creo que esta es la clave. La clave va a ser la unidad de todos. Y en ese sentido se han dado pasos muy importantes y creo que el de hoy es muy importante, mucho más de lo que puede aparecer en la imagen, en la foto de esta naturaleza. Creo que, insisto, que la presencia de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAI, arropando, arropando especialmente y solidarizándose, con quienes más viven de cerca este asunto que es Lanzarote y Fuerteventura, creo que, desde la perspectiva canaria, tiene una enorme importancia en el punto de vista. en caso de que la pregunta, o sea, el no a las prospecciones saliera adelante en la consulta y se siguiera adelante con las prospecciones, ¿cuál sería el peso de esa consulta? No, ni los referéndums no han visto en el Estado, ni las consultas son vinculantes. Por tanto, no van a vincular a la decisión del gobierno de España. Ahora bien, si hay una posición mayoritaria en Canarias, como así esperamos, en contra de las presenciones, pues el gobierno de España tiene que medir mucho sus decisiones, ¿no? Si seguir con esta discriminación con Canarias, si seguir con este atropeño para el chiquiélago de Canarias, si seguir con esta posición de amuso por el chiquiélago, si seguir en la línea de no respetar a uno de los territorios del Estado, un Estado desestabilizado donde debe haber una comunicación permanente entre el gobierno de España con la comunidad autónoma, que no somos nada ajenos, sino que somos parte y que hay una comunicación general, tendrá que medirlo mucho, porque está jugando los juegos. Cuando la ciudadanía se expresa y la decisión de una forma que esperamos sea rotunda y el gobierno de España va por otro lado. Y los ciudadanos además van a tener muy pronto la posibilidad además de valorar la posición de los gobiernos de España, del gobierno del Partido Popular con Canarias. En mayo, pocos meses después, si tanto se lo impiden como se celebra y no se produce y no respetan la decisión que tome Canarias, yo creo que la gente del archipiélago, los canarios y las canarias nos van a tener una oportunidad magnífica de valorar esa posición del Partido Popular en mayo cuando nos convoquen las urnes. Lo que no se puede alcanzar nunca es la de apelar a la responsabilidad, al diálogo, al respeto, a la lealtad institucional. Es lo que hemos intentado en este proceso. no se nos podrá acusar a nosotros de que no hemos hecho todos los esfuerzos para abrir puentes de diálogo con el gobierno de España que entiendan que esta es una oposición de Canarias y que hay que respetar como se respetó en el pasado. Pero por mucho que le cierren las puertas nosotros vamos a seguir tocando en ellas buscando diálogo y fórmulas que nos permitan avanzar por un sendero responsable y sensato. No les digo nada no les digo nada si cometen la torpeza política están en este momento trabajando en ellas pero espero que no cometan la torpeza política porque sería una torpeza histórica de prohibir las propresiones en Baleares porque hay esos mínimos indicios de riesgo y no las prohiben en Canarias donde hay más riesgo con los informes que tenemos en todos los expedientes. Nosotros no queremos que nos traten igual que Baleares nosotros queremos que no haya propresiones en Canarias ni en Baleares porque entendemos que puede afectar a la actividad económica más importante de estos dos actividades. Estamos en contra de las propresiones. Pero no les digo porque ustedes mismos hay que imaginárselo si tienen esa falta de respeto con Canarias o la gente que vive en la archipeda si cometen esa atropelía y esa discriminación de tratarnos como de segunda división o si quieren más si quieren más tratarnos como una colombia porque si el criterio que a una mínima a un mínimo indicio de riesgo se prohíbe en nuestro sitio y en Canarias en Canarias no hay que buscar los mínimos índices de riesgo ya están están en la experiencia que aplique ese mismo criterio que lo aplique de forma inmediata con Canarias porque si no nos sentiríamos absolutamente discriminados personalmente creo que es una cuestión absolutamente sería intolerable y es vinculado a eso lo que yo he dicho he dicho vinculado a eso que si eso se produce si nos tratan como a una colonia que se aplica un criterio diferente a Canarias que al resto del estado pues el gobierno estudiará las medidas que lleven a digamos que a un divorcio en relaciones institucionales con el gobierno del partido popular porque esto sería un atropello intolerable y lo enmarco en esto estoy vinculando expresamente a que haya un trato diferente a Canarias al que se ha dado con los territorios esto no lo podemos aceptar no lo podemos aceptar institucionalmente en Canarias no lo puede aceptar el gobierno de Canarias de ninguna manera pero lo que más no lo podemos aceptar la gente que vive en este archipiélago esto sería absolutamente intolerable que se ha dado